. Telma Fardín, acompañada por el colectivo de actrices argentinas, denunció a Juan D'Artés de haberla violado cuando ella tenía 16 años y ambos compartían una gira de «Patito feo» en Nicaragua. Entre las numerosas reacciones que despertó el dramático relato de la actriz, están los pedidos de disculpas de aquellas figuras que habían salido a defender a D'Artés cuando otras mujeres Calu Rivero, Anita Coaxi, Natalia Junco se había declarado víctimas de acoso o abuso por parte de D'Artés. . Entre otros arrepentidos por no haber creído en el testimonio de esas mujeres, están Mariano Martínez, Sebastián Estebanez, La China Suárez, Eva de Dominici. . Ahora, se sumó Facundo Arana con su pedido público de disculpas, imagen de archivo. La China Suárez, arrepentida de haber defendido a D'Artés. Imagen de archivo, Juan D'Artés, acusado por Telma Fardín de haberla violado cuando ella tenía 16 años y el 45. . Entre los famosos arrepentidos por haber bancado a D'Artés en su momento, como decíamos, figura Facundo Arana. Él, en el mes de enero último se había expresado respecto de la acusación de Calu Rivero contra D'Artés en los siguientes términos. Él, D'Artés, tuvo una muy buena idea y resolución al llevar el tema a la justicia. . Ir a la justicia hoy está banalizado, pero es una cuestión muy seria, no esperó que el tema fuera por lo mediático. En esa misma línea, Arana había opinado que era importante esperar el veredicto de la justicia ante... . Un hecho tan grave, hay una mujer que se sintió agredida y acosada, incómoda en su trabajo, lo expuso muy bien pero Juan salió a decir que no fue así y recurrió a la justicia sostuvo entonces Facundo. . 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